Me metí con la maguita, eso no me voy un rato Como aburrida de estar este, como se llama, matando con el... Oh my god, Krause Caluga, ¿y quién es este guon? Ay, que nadie ya está fucking... De este dom... ... Matamos a Rainy, wey. Vamos por los demás Tainy, lo estoy matando, lo estoy matando Fuerga, wey Este lo quité, wey Se mató, ¿eh? Ah, no Ya, ya lo matamos Este dato Este dato, este dato, este dato ¿Vale? ¿Vale?